Confianza es la seguridad que se tiene en alguien, la convicción de que una tarea se desarrollará según las expectativas que tenemos de ella. Desde nuestros inicios conocemos bien el significado de la palabra confianza y cada día nos esforzamos para mantenerla. La firma Jampier se creó a finales de los años 50 en la Ciudad de México, pero debido al acelerado crecimiento en las ventas fue necesario optimizar la producción reubicando la planta en la ciudad de León, Guanajuato para estar más cerca de las facilidades necesarias para la producción. Fue así como artesanos de tradición con años de perfeccionamiento en su oficio aportaron su talento que complementado con tecnología, diseños exclusivos y materiales de alta calidad conforman hoy la esencia de nuestra marca. Jampier se distingue por hacer de la excelencia, la norma y como tal se aplica a todos los procesos requeridos para elaborar artículos de gran calidad. Por ello no se escatima en costo o procedencia de los productos, importando así las mejores pieles, suelas y herrajes de países como Italia, España o Alemania. La innovación constante en el diseño del calzado nos caracteriza. Por ello Jampier invierte en la contratación de diseñadores italianos y españoles para realizar su modelaje, poniendo nuestro calzado a la par de los mejores del mundo. Nuestros productos se comercializan a través de tiendas departamentales de prestigio y a través de nuestras exclusivas boutiques en los centros comerciales de ciudades como México DF, Guadalajara, Monterrey, Puebla, León o Querétaro, así como en los principales centros turísticos del país, como Acapulco o Cancún. Hoy Jampier es sinónimo de distinción, elegancia, comodidad, excelencia y calidad. Esto es resultado de estrategias que ha empleado la firma para generar la preferencia y permanencia de nuestros clientes, generando así un vínculo basado en la confianza. Confianza de que haremos todo lo necesario para ofrecerle un producto distinguido, confortable y de extraordinaria calidad.